Este es por el diablo Feliz Navidad Ay no Esperate Tanto misterio Vos tenes que saber con eso me imagino Gracias ma Mari Pero yo elegí todo eso Gracias Chistín Yo le dije a Chistín que le dijera Gracias señor ¿Qué pasó? Gracias señor Por haberme mandado esta bendición Bicho Ponga sus títulos Porque yo no escucho No escuchamos Están leyendo labios Tengo que entregar los míos también Es que ya sabe quién es Pero dice que no le digo nada Pero ya medio que se lo diera Porque ya sabía quién se lo iba a dar ¿Y por qué no ves ahorita? Tal vez ahí te lo has puesto y no lo has leído Yo creo que ella se lo ha de leer Yo le voy a leer Pero leí así para ver si decía algo Ella me dice así va Dice Mister problema Diablito Eres un muchacho muy carismático Y no dudo que seas una buena persona Me alegra con tus ocurrencias y locuras No cambies Sigue así con el buen show que haces No dejes que se apague ese brillo que hay en ti Y nunca dejes de que la popularidad o fama saque de un contexto Sigue con tu show y me encanta Y hace un buen Dice Y me haces un buen Hasta de encargo Desgraciado me dijo mi bebé Te deseo que pases una feliz navidad y un propio año nuevo Hazte de cargo Hazte de cargo le puse Ah hazte de cargo Ah si Y desgraciado lo puse Y un propio Y luego con mis bendiciones muchachos No Ana Roque Muchas gracias Yo Gracias Ana Gracias gracias Ayana De H&D La mona Moni Que yo te dije Agarra esa te dije Al mano a ver Ey Esa bolsa Tiene como dos años de estar ahí Y el otro regalo Era mucho pisto Y no había más que comprar Es para la mexicana De H&D Sí Ahí Se despierta Corriendo bien Echa carrera Echa carrera Y la queso A poner la mesa A buscar De desayunarme Hay muchísimas gracias A H&D Lo siento No puede cumplir Con la misión completa Pero ahí le eché Muchas gracias A H&D Dejaderme Viva No mames Que me da la mitad Dice H&D H&D Gracias Ah no es amiga Por eso No por eso Y por todo lo demás Una mochila Hoy que pro está ¿Dónde la conseguiste? Eso no se dice No me acuerdo En la Nike ¡Va! Y todavía está Hoy no podía Ay muchísimas gracias A usted que Diosita Lo quito Hoy sí Para la maratón Para que corras Y todavía me sobró Y la mochila Para el vierno Y la morina Y la morina ¿Cuándo lo tengas? Ay, ay, ay Qué tanto era Bueno Pues Esto no lo enseño Bien Tienes que enseñarlo ¿Quién sigue? Vídeo Don sapo Ay, ay Me picó algo Como dijo camarón Al principio Hubieron Hubieron Bichos Que Que lastimosamente Pues Hay personas Que se comprometen Y al final Pues no cumplen Igual No tuvieron suerte ¿Verdad? Entonces Mi marina Se ocupó De los que no salieron En Amigos Secretos Y pues aquí Le manda Aunque sea un poquito Pero con mucho cariño Así que Le envía esto A Demon Demonio Diablo Le envía esto A Johanna Esto sí está bien chulo ¿A Abril? A Chilo Le envía esto A Las Arcas ¿De verdad pues? Y un solo Me manda Deja lo de la canasta Y yo te lo leo Lo regalo Y también le manda A Gilo ¿Gilo? ¿Gilo? Muchas gracias Madrina de sapo Dios me la diga Oye, muchísimas gracias Muchas gracias Madrina de sapo Porque si no hubiera sido Por usted Me quedaba sin regalo Muchas gracias Muchas gracias Madrina de sapo Mira que bonito Ya tengo el estreno Para el 24 y el 31 Para que me lo quemen Y como... Muchas gracias Que pasela ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Yo quiero leer esto ¿De qué? Ahí lo voy a leer No importa Es que lo di Gracias a vos Porque nos enredamos todos Ah Gracias mamita Te quiero mucho Ponelo allá Mami y Anitta Mami y Anitta Roque Así que... Gracias mamita Te quiero Y ahora... Ok Y ya nos habíamos Tendido con Henry ¿Y adivinaste quién era el otro? No, es que decías que cuando... Cuando los entregáramos Que ya le mandaron un mensaje Pero ahorita ¿Qué horas es? A ver... Dama ¿Qué horas es ahorita? Ahí en... ¿De un lado? ¿De la misma hora? La misma hora Ya está descansando Ahí está dormido ¿Qué viene ahí? La verdad viene con mucho cariño Y mucho aprecio Y pues... Me dijeron que ojalá Pues como siempre lo hemos dicho Que ojalá valores Todo lo que pues Se te está dando Se te está haciendo con vos ¿Qué es? Y... Pues nada Que ojalá nunca lo vayas a... A decepcionar ¿Qué es? Es una caja de caldo Ahí vas a ver qué es Es una caja de caldo Abrilo Es una caja de caldo ¿Qué es? Es una lámpara Que es el machete Desde que regresé No vais a arruinarla ¿Ah? Es una caja de caldo Desde que regresé De España No he visto Pero está después Víjate, pero están todas polvosas De tirajas Y para qué van a hacer las cosas No, no, no Es una caja de caldo Ah Vaya Vaya ¿Qué tiene? ¿Qué es pues? Tiene otra caja Tomalo No, es para que ande robando risos Ah Ahí viene el iPhone Oiga viejo Ahí viene un gran Samsung Gran Samsung S23 El S23 No, es para que ande robando risos No, es para que ande robando risos ¿Vean? Ya la cocina la viva Ay, qué frío No, no, no No, no Otra caja Padre santo Te rebuscaste por la caja Pero te estaban regañando Zapito ¿Sabes qué hay adentro? Y el vieja me dice algo Hay otra caja Cállate Otra caja Hijo de puchica Otra caja Padre santo Hasta el teléfono me va del lado Ahorita Solo en caja Gastas con dinero Otra caja Ya abril Hay mal el S23 Es el S23 No El S23 Me quito una oreja Y antes de que lo abraz Como te digo Me dijo que nunca lo fueras a decir Oye El S23 ¿Qué fue? Un iPhone El 23 Es muy grande La caja para hacer iPhone El S23 Imagínese 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 El que está bien viral En TikTok Que puedes acercar la cámara Y grabar hasta lo más íntimo De una persona Él me dijo Próbalo No te lo diera Bueno No estaba pensado Dártelo hoy Pero Pues Yo le dije Que yo Ahí le iba a hacer El favor Y pues Ya sabe Que conmigo Está de toque Para lo que sea Y el color es único Y el color es único Mira el sapo La cara Pero ni yo Todo podrido Mi teléfono Ahí viene Ni don Johnny Tiene esos últimos modelos Ha quedado abajo Y como me dio Y ahora No le sirve Ni la No le sirve No 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 Allá Va No importa Dale Dale Si bien También Porque Le buscó Juepo Chica Gracias De verdad Padrino De verdad Dale pues Porque Pues si Me lo había prometido Pero no me lo esperaba Hoy la verdad Porque él me había dicho Que le tuviera paciencia Y que me lo iba a dar El otro año Ah Pues si Pero ya va a ser El otro año Yo